Acaba de finalizar Goy Cruz 0, Talleres 1. El Tomba, bueno, pierde un partido realmente clave, bisagra, para sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores. Se puede decir que esta era una final anticipada, los dos llegaban con 57 unidades, muy cerquita de River, de Racing, que también está ganando, y se le escapó al tren a Goy Cruz. Parece que se le escapó el último tren a la Copa Libertadores 2025, porque era un partido, como decíamos, fundamental, clave. Goy Cruz tenía la enorme posibilidad de ganarle a Talleres, de enterrarlo, de superarlo, y de llenarlo de problemas, de crisis. Talleres llegaba 6 partidos sin poder ganar. Goy Cruz llegaba un invicto largo aquí en el Malvinas, Argentina, 10 partidos. No perdía desde que lo había hecho frente a Barracas en la primera fecha. Realmente hay cuestiones que no se entienden a través de Goy Cruz, un Petroli que realmente hoy lo salvó de una goleada, eso está claro. Tuvo 5 situaciones de gol realmente importantísimas, clave, que si no Talleres hubiese ganado 2 o 3 a 0 tranquilamente. La última de Tarragona fue realmente impresionante, porque termina tapándola con la cara. Después hay un cabezazo, una triple atajada en el primer tiempo. Descomunal lo del arquero de Goy Cruz, que seguramente terminará este campeonato y será el primero en emigrar, porque es un jugador de exportación, un arquero que ha sido de lo mejor de esta Copa de la Liga y de la Liga Profesional de esta temporada en el fútbol argentino. Un Goy Cruz que terminó increíblemente con 10 jugadores. Me cuesta, buscando en el archivo y en mi memoria, realmente me resulta imposible recordar cuando un equipo terminó con 10, porque ya había agotado las modificaciones. En este caso el Indio Fernández se sentó en el banco cuando faltaban por lo menos 10 minutos más el descuento. Realmente inexplicable. En un partido de esta naturaleza, de estas características, donde había tanto en juego, terminaba en una pierna, terminaba jugando defensor, pero no dejés al equipo con 10. Realmente no se entiende y esa es la imagen del desconcierto de este Goy Cruz que en los últimos partidos perdió el rumbo. Después de haberle ganado a Newells, parecía haberse encaminado, pero después tuvo un empate realmente inexplicable aquí frente a Atlético Tucumán, que podría haber sido derrota. La durísima derrota frente a Boca, con muchos interrogantes, con una defensa que realmente cometió errores de principiante. Y hoy, frente a un Talleres que aprovechó una jugada en el segundo tiempo, un centro de Riveros y un Galarza, el paraguayo que aparece entre los dos centrales, había un intervalo muy grande entre Barrios y Rasmussen, y por ahí se metió el paraguayo para meter un cabezazo inexpugnable para el arquero de Goy Cruz, inapelable, nada que hacer en esa parapetrol y que sacó todo lo demás. Y como decimos, si no hubiese sido por el arquero de Goy Cruz, hubiese sido una derrota mucho más amplia. Un Goy Cruz que ahora va a tener que ir a un escenario difícil, a enfrentar al equipo de la dupla, a Platense, y que después le van a quedar cuatro fechas para ilusionarse con la heroica. La heroica sería meterse a la Copa Libertadores 2025, pero da la sensación de que Goy Cruz se conforma, siempre se termina conformando, hace campañas espectaculares, pero da la sensación de que siempre Goy Cruz se conforma con esto, con llegar hasta un cierto punto, tiene un cierto techo, llega hasta ahí nomás y no puede avanzar. Eso es lo que pasa con Goy Cruz y por eso no puede dar el salto de calidad que todos quieren, que es ponerse una estrella en el escudito. La verdad que con mercados de pases como los últimos de Goy Cruz era difícil, hoy la gente se fue insultando a la dirigencia, se fue insultando al presidente, a algunos jugadores, silbidos, y la gente está disconforme, la gente paga la entrada porque quiere venir a ver un equipo que sea protagonista y con jugadores de jerarquía. Y la realidad es que se lesionaron a Altamira, Leyes con 5 amarillas no pudo estar, Salomón Rodríguez también con un cuadro febril hoy no pudo estar, y Goy Cruz no tiene más que esto, terminó jugando Pino, que realmente no ha tenido la posibilidad desde el vamos y hoy realmente decepcionó, y el gato termina haciendo cambios, sacando justamente a los demás de experiencia para terminar poniendo algunos pibes como este chico Juan Morán que hoy debutó y lo hizo en gran manera. Un Goy Cruz que dejó pasar el tren, dejó 3 puntos fundamentales, un partido de 6 puntos, de 9, y que se aleja, se aleja de ese sueño que es volver a ver al Tomba en la Copa Libertadores de América.